Música Si Murillo viviera mi alma que pintaría Que pintaría Si Murillo viviera mi alma que pintaría Si Murillo viviera mi alma que pintaría Que pintaría A la blanca paloma mi alma de romería A la blanca paloma mi alma de romería Yo le diría que pintara también Que pintara también Al monteño saltando la rea al amanecer Música Si Murillo viviera mi alma que pintaría Que pintaría Si Murillo viviera mi alma que pintaría Si Murillo viviera mi alma que pintaría Que pintaría La cara de la vie es mi alma rayando el día La cara de la vie es mi alma rayando el día Yo le diría Que pintara también Que pintara también La gente le rocío No le depende Yo creo Si Murillo viviera mi alma que pintaría Si montañes viviera mi alma que pintaría Si montañes viviera mi alma que pintaría Que pintaría Que pintaría Al romero que llega mi alma y se arrodilla Al romero que llega mi alma y se arrodilla Yo le diría Que pintara también Que pintara también Al borrero llevando los bueyes al río Música Y si me que viviera mi alma que pintaría Que pintaría Y si me que viviera mi alma que pintaría Y si me que viviera mi alma que pintaría Que pintaría Que la blanca maloma mi alma es poesía Que la blanca paloma mi alma es poesía Yo le diría Que pintara también Que pintara también Que pintara también Lo que entra cuando se va a verla por primera vez Yo le diría Yo le diría Yo le diría